Oye, Rosalón Todo el mundo, bailando, 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 baila Agarra la onda, dale Vámonos pa' el party, dale Como hueque sube, dale Pero sin pelea, dale Agarra la onda, dale Vámonos pa' el party, dale Como hueque sube, dale Pero sin pelea, dale Ahora sí, que se agarren, los que se van a agarrar Y que se tiren, los que se van a tirar En mi rumba, no voy a desapartar Tíralo, jálalo, no voy a mirar Sirva un dragón, dale Vámonos pa' el party, dale Pura calentura y llere y el que pele se sale Magnifica ni mamea, yo no quiero pelea Vámonos de aquí, pero para donde sea Mamá, mamá Vámonos pa' allá A rumbiar Pero sin pelear Vamos allá Vámonos pa' allá A rumbiar Pero sin pelear Queremos busca pelea porque te dejo el mismo chín Chárate la boca que tú dime que te escribo Envenido a pelea con nadie Hoy Me las pone un trago en ron Me asustan las guardias de cimelotas en el rancho Yo llego en el frano pa' coger mi banco Luego en la chirimía Chárate la boca que tú estás chimpas Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá A rumbiar Pero sin pelear Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá A rumbiar Pero sin pelear Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Oye, la mano pa' arriba, mi gente Oye, la mano pa' arriba, mi gente Y bueno, sí Vamos a ver toda la gente en Austin Haciendo así, haciendo así Haciendo así, eso, eso Vamos así Y así, así Y el corinto dice Así ¿Verdad para que se acabe? ¿Verdad para que se acabe? ¡Vámonos! la lara cómo dice viene como suena tómalo cómo dice viene como suena Apostle que crazy ¡Eso es lo que hay! Eso es lo que hay. Gracias, mi gente. Colombia presente. Eso es lo que hay. Gracias, mi gente.